¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre las motivaciones de Rafael Viñales para la Segunda Liga Élite y tendrá detalles de la lesión de la voleibolista Claudia Tarín y del triunfo de Ibrahim Fernández en el Torneo Nacional de Ajedrez, José Luis Barreras y Memoriam. En esta emisión volvemos a los entrenamientos de los leñadores para la Segunda Liga Élite. El jugador más valioso de la primera edición de este torneo, Rafael Viñales, ya se prepara en el Estadio Julio Antonio Mella. Llevamos poco tiempo en entrenamiento, pero el grupo, como digo, ya es una familia lo que hemos creado. Todo el mundo se da bastante bien. Esperemos que ahora con la integración de refuerzo la cosa sea igual. Y bueno, nada, preparándonos aquí, haciendo lo que hemos hecho todos estos años, que es lo que nos va a dar el resultado. Y nada, esperar a que llegue el evento y demostrar de nuevo la calidad que tenemos. El pelotero sensación de los leñadores, Junior Otero, espera tener oportunidades en el Torneo Élite de la Pelota Cubana. Nada, los muchachos, primero que todo, las ansias de entrenar, ¿sabes? Agradecidos de ya poder estar aquí otra vez con mis compañeros. Los muchachos se encuentran de la mejor manera y vamos, todos tenemos un objetivo que es ir ahora por el campeonato. El segundo base de Manuel Ávila se siente contento por estar de regreso a los entrenamientos del equipo campeón de Cuba. Estoy muy contento por mi incorporación en el equipo. Y nada, muy contento, todo el grupo contento, la verdad, de formar parte del equipo de leñadores campeones. Como quien dice, somos los campeones en la Liga Élite, conjunto con Granma y en la Ser Nacional. Entonces, queremos revalidar el título y nada, para mí personalmente es una experiencia más. Esperar la oportunidad, ver lo que nos toque hacer en el equipo, lo que el director nos dé como tarea, lo que tenemos que hacer y enfrascarnos en eso y esperar la oportunidad. Solamente eso. Cambiamos de tema y nos acercamos al ajedrez. El trevejista tunero Ibrahim Fernández se llevó el primer lugar en el torneo nacional de ajedrez José Luis Barrera sin memoria en que se desarrolló en la Universidad de las Tunas. Ibrahim ganó el grupo élite con acumulado final de 7 puntos, aventajando a su coterráneo Emiliano Parra, que se quedó con 5. Luego se ubicó el camagüellano Roniel Ramírez con 3.5 y por último el holguinero Héctor Fuente con 2 unidades y media. El todavía ajedrecista juvenil dejó una grata impresión y sumó 93 puntos a su elo en vivo para acercarse así al título de maestro FIDE. En este torneo nacional de ajedrez José Luis Barrera sin memoria participaron 28 trevejistas de 4 provincias. La voleibolista tunera Claudia Tarín hizo un alto en la temporada como profesional en la Liga de Hungría tras sufrir una lesión en su hombro que la alejará por varios meses del panorama competitivo. Claudia, una de las figuras del club húngaro Ute Volley, está imposibilitada de jugar al máximo nivel en lo que representa un duro golpe para su equipo y para la selección nacional cubana. La tunera regresó del campeonato mundial para menores de 21 años desarrollado en México con molestias en su hombro y aunque la lesión fue tratada en Cuba no llegó en plenitud de forma al país europeo. Durante el año 2023 la Tarín fue fundamental durante la temporada profesional de su equipo al clasificar a los playoff. Además participó en numerosos torneos sub-21, sub-23 y de mayores incluyendo los Juegos Centroamericanos de San Salvador donde Cuba se colgó la medalla de bronce. La atacadora auxiliar cubana comenzó sus entrenamientos con intensidad reducida en suelo húngaro pero luego de exhaustivas investigaciones del cuerpo médico se reveló que tiene una lesión grave con una larga rehabilitación e incluso de una cirugía. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las turnas suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Yarnet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!